Recarga tu día con las cápsulas de fe en la voz del pastor Casto Mesa. En la obediencia está la paz de todas las cosas. A Dios primero, a la razón y a la justicia. Con esta máxima del escritor español del siglo de oro, Francisco de Quevedo, obedezcamos la guía divina de conformidad con el texto sagrado. Así dice el Señor, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alávese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor Todopoderoso. Conocer, entender y obedecer a nuestro Dios es el camino seguro para la vida y para la bendición, tanto en esta tierra como en la eternidad. Sigamos con fe a nuestro Dios. Padre eterno, permite que cada uno de nosotros siga la guía de tu espíritu, la guía de tu palabra, en la historia y hasta la eternidad. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros, 312-497-1172. Visita nuestra web, RadioHuesley.com